Buenos días, buenos días, ya es viernes, yay, el mejor día de la semana apenas me levanté y también, ha, ok, apenas me levanté hace ratito, los niños están en la escuela, yo estaba descanso un poco, pues, pues, si levanté, a las 8 para ayudar a los niños a empezar su escuela y todo eso, pero tuve que tomar un nap, uno, porque está como un poco desvelada, anoche puso como la asma de Sean, se puso un poco más, o tuve que darle medicina cada dos, pues, cada tres, cuatro horas para dos y también su inhaler, pero también yo puso mi alarma para cada hora para checarlo, a ver cómo estaba respirando. En esas horas, tengo mucho, mucho sueño y cuando era tiempo para ir a dormir, no podía regresarme a dormir porque me tardé para ir a dormir, pero sí, estaba bien desvelada. Él no entró a la escuela hasta casi las 12 porque yo le di a la señora, su maestra, que es muy buena gente, muy buena gente, y yo pregunté si él podía entrar hoy, pero más tarde porque estaba desvelado de estar, como yo estaba despertándolo para darle medicina y todo eso, y ella me dijo que estaba bien. Luego que él se dormía, Nathan quedó dormido también, como él no tenía que levantar a las 8, y yo me dormía aquí en la sala mientras los niños estaban haciendo su escuela, Sobella y Jay empezaron a las 8, y ellos tienen como dos horas, todos tienen dos horas más de la escuela para terminar, para terminar el día de hoy, y la maestra estaba diciendo que ojalá que si pueden regresar a la escuela la semana que entra, que ellos van a hacer un junta hoy, todos los principales de todas las escuelas y todo eso para saber qué van a hacer si quieren seguir con clases virtuales o en persona, y yo le dijo que ojalá que puedan ir en persona porque como Sean y Nathan son chiquitos, ellos necesitan estar en persona para como agarrar las cosas más mejor, como ellos necesitan estar hands on, hands on, como ellos aprenden más en persona que en línea, y necesitan estar en persona con sus amigos porque siempre hacen como actividades y todo eso en clase, pero sí, mis niños necesitan estar hands on, en vez de en línea, uy, necesitan lavar estos, voy a ponerlos aquí, voy a ponerlos aquí, pero estoy listando todo para hacer unas lentejas, ayer cuando estaba en prácticas con Carolina y Andy, estaba diciendo a ella que yo quería hacer lentejas y ella dijo que ella iba a hacer lentejas ayer, y yo le digo pues gracias a Dios no tengo que cocinar hoy porque mi suegra me invitó antes de prácticas a ir a comer flautas y todo eso con ellos, y yo le digo pues como quiera yo creo que mañana voy a hacer lentejas y ella me dijo si yo voy a hacerlos hoy, yo encanta comer lentejas, los niños también y para mí es algo bien saludable estar agarrando un cebolla, sí me fue a dormir con la ropa que tuve ayer porque apenas lo puso en el tarde y no sudamos porque estaba bien frío afuera, también llegando a la casa de mi suegra hizo cosas aquí en la casa y después que los niños se fueron a dormir y yo empezó a editar, yo creo que también estoy desolada de eso también porque quedó despierta hasta la una como quiera para editar este video que está subiendo ahorita, it's loading from iMovie y después de eso puede ponerlo en YouTube, pero ya, yo uso iMovie, muchos me preguntan que program usa para editar videos y es iMovie, so voy a fijar bien que tengo todo que quiero poner aquí, me siento como está patando de algo, green beans, pero sí estoy listando la cena, yo no he comido, mis niños ya han comido, pues los niños grandes ya han comido dos veces y Shawn y Nita nomás una vez porque ellos despertó la tarde, pero estas son las cosas que voy a poner en mi sopa de lentejas o arcazo de lentejas, aquí están mis lentejas, tengo que lavarlos, voy a poner hijotes, zanahorias, tomate, hilote, calabacita amarillo y verde, cebolla, salchicha, polvo de ajo, polvo de cebolla y que más, yo siento que está olvidando algo, a veces yo pone un poco de arroz, pero a ver qué pasa hoy. Shawn, you're supposed to be in your specials, you're supposed to be in music class. Shawn, you're supposed to be in music class. Come here, here's your computer. She said she was putting in the link over here. See, it's precious. Enjoy. Jordan. Do it at the table because I think you're going to dance. It's music class. I think I am. Okay. It's music class. It's music class. It's music class. Y lo que yo gusta hacer es primero calentar o cocinar la cebolla y tomate y después cuando ya está un poco suavecito esto me gusta poner la salchicha para cocinar la salchicha para cocinar eso aquí junto con esto y mientras este está calentando me voy a lavar ya tengo este prendido, voy a lavar mis lentejas ponerlo aquí para cuando este está listo con la salchicha puede meter todo junto ok, esto ya está listo este sartén no está tan grande como me gusta porque siempre gusta una más honda para acabar pues para poner la salchicha aquí, lo que voy a hacer es poner esto junto con esto, ya la de mis lentejas, ya tengo mi agua aquí voy a meter esto aquí y cocinar el salchicha aquí separado para que se coce bien bien crispy ok, ya tengo el salchicha cocinando ahorita nomás para empezar esto ya puso papa y y lote si olvido decirles que iba a poner papa apenas me lo acordó y los metió aquí la papa la salchicha voy a cortar la zanahoria limpiar esto y estos van a ir después al último voy a cortar esto listarlo pero estos yo voy a meter al último si voy a meter esta y esta ok guys así es como me gusta que se mire antes de ponerlo en el caldo pero ya ya vamos a ponerlo ya está listo miren los niños empezó a mirar este movie se llama Encanto man es un movie muy buena muy bonita para mirar con su familia y han visto como 100 veces o más con mis niños así que yo me encanta este video este movie pueden encontrarlo en Disney Plus muy bonita video pero este video está bien bonita para mirar con su familia si han visto déjame saber en los comentarios y si no han visto y se vaya a mirarlo y le gusta déjame saber en los comentarios es un video bien linda para mirar con toda tu familia bien bonita mientras está cocinando está para aquí para allá para ayudar Sean con su su cosas que está haciendo ahorita están jugando un juego después de eso puede salir de su clase puede descansar porque ya es la 3 10 de la tarde jade está ok ready Sean tell me tell me Harry come on what's the weather like what is it what is that Sean foggy green blue it's sunny yellow it's raining or green it's foggy ok Sean Sean ya se terminó con su escuela va a ir a cargar su computer ha ok y Nathan nomás está aquí jugando Nathan pick my pillows that put them on the couch please tengo la medicina que tuve que usar ayer para Sean ahí en la mesa porque nos dormimos aquí en lociones y ya está subiendo un video para ustedes ya lavé trastes no tengo que lavar trastes ahorita y ya acabo de hacer mi caldo de lentejas es muy fácil lo que yo hizo es cortar mis zanahorias de mitad después de lo que yo enseñe aquí en mi video nomás tiene que picar los vegetables ponerlos aquí tengo las zanahorias hijotes calabacita el otro calabacita y puso salsa de tomate aquí consomén de tomate salt pepper polvo de ajo y polvo de cebolla y eso uno hace measurement no sabe como uno hace medidas yo nomás echa lo que me 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 quiere echar porque cada quien tiene sus gustos y no quiere poner esos polvos no tiene que ponerlo pero no va a saber igual que este este se sabe riquísimo y como se escuchó Jay puede olerlo hasta su recámara y dice que se huele bien rico y Sean también me dijo que se huele bien rico que ya está listo para comer como él ya se salió de clases yo voy a subir él y Nathan yo también también voy a hacer platos para Bella and Jay para que se enfríen pero sí así es como se quedó mi caldo de lentejas bien y a mí puede hacerlo con tocino uy o con salchicha para mí haciéndolo con salchicha se queda mejor puede hacer los dos pero si hace los dos tiene que poner muy poco porque se va a hacer como salado y gracioso pero sí así es como quedó esta sopa estoy subiendo serviendo con este spoon de cucharas de mi o no sé como se dice spoon de mi suegra pero si falta un poco agua es porque tuve que quitar agua para echar todos los vegetables pero en los platos de los niños puede echar más agua para enfriarlo o después cuando comimos nosotros puede poner más agua para que cuando comimos para mañana está más como con jugo tiene más jugo la sopa pero sí como ya tengo los platos de los niños este es de Jay Bella la mía y Sean y Nathan ya están comiendo ahí en la mesa yo ya puso más agua y así es como se queda se queda como más jugoso y está bien rico yummy yummy guys si le hace como yo les digo va a quedar bien rico y nos encanta comer este yummy 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 Oreo pancham hola go hey watch oh here they come they're getting that thick fur that's how you call them let me just shake the gate shit ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!